Gente, en la actualidad, durante la presente jornada se pretende que el Pleno de la Cámara de Diputados trate ese tema. ¿Qué establecerían estos cambios? Que el servicio, que el CEGIP en este caso, el Servicio de Registro de Identificación Personal, otorgue datos, acceso a distintos datos personales al Ceresi y también a la AGETIC. En esta ocasión precisamente se encuentra con nosotros el Director Ejecutivo de AGETIC. Le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días. Un saludo a todos los bolivianos y bolivianas. Estamos aquí para conversar sobre buenas noticias para la gente, creo. Implementación de tecnología para simplificar trámites y para dar seguridad jurídica a las personas. Sin embargo, existió polémica respecto a aquello. Las personas consideran que se estaría invadiendo su privacidad y surge la controversia, la confusión por parte de la población. Expliquemos en qué consistirían estas modificaciones. Mira, toda la problemática, todo el debate que ha habido en torno a esto, que es una buena iniciativa tecnológica para que el país se beneficie, surge gracias a, primero, un periódico irresponsable que publica una nota con total desconocimiento del tema y con información tendenciosa y falsa, el periódico El deber, y que más tarde repercute en políticos opositores que demuestran su nivel, su vida paleolítica. Ellos no quieren tecnología. ¿Y por qué digo esto? Porque la interoperabilidad, es decir, lo que se plantea en ese proyecto de ley, el intercambio de datos por medios digitales entre entidades públicas, lo que nos permite es que el ciudadano no haga filas. Lo que nos permite es que el ciudadano no visite 18 ventanillas una al lado de la otra con su folder amarillo bajo el brazo, en el sol, en la lluvia, pidiendo permiso en el trabajo para hacer su trámite, perdiendo su tiempo, viajando a través de la ciudad y gastando su dinero. Los medios informáticos hoy nos permiten a las entidades públicas intercambiar información, intercambiar datos de forma eficiente, en milisegundos, lo que al ciudadano antes le exigíamos que haga por semanas, por días, por horas. ¿Qué datos, para ser precisos? Distintos datos, cualquier dato que las entidades públicas puedan tener puede ser compartido por medios informáticos. Por ejemplo, puede ser el número de carnet de identidad, puede ser el nombre preciso, puede ser un certificado que certifique una actividad que uno haya realizado, distinta información, títulos que certifiquen nuestra capacidad profesional o técnica, es decir, hay distintos datos que el Estado maneja, que los planteamos como requisitos para los trámites, que le pedimos al ciudadano que los recabe, y que en realidad podrían transmitirse por medios informáticos de forma muy eficiente. ¿Ustedes estarían procesando los datos? Nosotros no procesamos los datos, nosotros lo que establecemos son las conexiones entre las distintas entidades públicas. Una plataforma de interoperabilidad, que es lo que nosotros administramos, es un sistema informático que lo que permite es establecer nexos, nexos seguros, nexos encriptados, nexos que funcionan bajo las más altas medidas técnicas de seguridad, para que dos entidades públicas puedan contactarse, comunicarse e intercambiar datos. Cada una es responsable del procesamiento de los datos en ambos extremos, y bajo una responsabilidad, una titularidad y un interés sobre los datos. Esto podría tomar un buen tiempo, algunas semanas, meses, porque aún es un proyecto. ¿En cuánto tiempo ustedes lograrían tener acceso a toda esta información? Repito, no somos nosotros los que tenemos acceso a la información, sino conectamos distintas entidades. ¿Cuánto tiempo tardaría conectar esta información? Está con la plataforma de interoperabilidad y existe, está funcionando. Un ejemplo muy bonito sobre cómo está funcionando esta plataforma de interoperabilidad, es el bono Moto Méndez para las personas con discapacidad, donde se les hubiera pedido cinco certificaciones distintas para que puedan acceder al bono, además de visitar el municipio para cobrar ese bono. Hemos intercambiado datos entre entidades públicas, hemos conectado al Ministerio de Salud, con el Instituto Boliviano de la Ceguera, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo y con 339 municipios, y hemos logrado que las personas con discapacidad vayan solo al municipio, en lugar de ir a cinco oficinas públicas, vayan solo a una para cobrar su bono, y con esto hemos trabajado en nuestra plataforma. Este proyecto se hizo en un mes, el bono Moto Méndez, y lo que está haciendo el proyecto de ley es incorporar esta plataforma que está funcionando para distintos trámites al servicio de registro cívico, como lo decía hace minutos atrás el ingeniero Costas, vocal de este ente, es muy importante, es algo que va a ayudar a la población, que va a facilitar los trámites de la ciudadanía, y nos permite avanzar en la implementación del gobierno electrónico en Bolivia. ¿No se estaría invadiendo la privacidad de nadie? Para nada, todo dato, todo trámite se acciona a partir de una actividad del ciudadano, es el ciudadano el que va y dice, quiero hacer este trámite, y a partir de eso, en lugar de pedirle papeles, lo que hacemos es conectar a las entidades para que puedan acceder a los datos que justifican estos requisitos, que no se lo pidan al ciudadano, sino directamente nos comunicamos entre entidades públicas, y con esto logramos atenderlo más eficientemente. Los datos están seguros, están protegidos, tenemos normativa desde la Constitución Política del Estado, que garantiza la privacidad, el Código Penal, que establece sanción para el que manipulara o obtuviera ilegítimamente o ilegalmente datos, y dañara a alguna persona. Entonces está normado y está sancionado, por tanto la población puede estar segura de que sus datos van a ser utilizados únicamente con el propósito para el que son necesarios, para la realización de trámites, para reemplazar los requisitos que normalmente se le piden en papel. Señor Laguna, le agradecemos su presencia. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, en breve retornamos. Aguárdenos. Gracias.